Y para ti mi escorpión Tu, 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 tu Tu, tu, tan, tan Oye, tu que sigues cumpliendo años Cumpleañero, ñero, cumpleañero, ñero Cumpleañero, ñero Tu, 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 tu Tan, tan, a la corazón Happy birthday to you Happy birthday to you Y sapo, sapo, sapo Sapo, tu eres, sapo, sapo, sapito Cumpleañero, ñero De esta semanilla y de este mes Que es el escorpionazo Que pica, repica y cuando pica Se echa a correr Bueno, pues usted anda en incovernable En esta semanilla De emociones, con mucha inteligencia Recibirás muchos, muchos, muchos Besitos, muchos apapachos Y sobre todo, mucho amor Mucho amor Vas a estar muy agradecido Aunque a veces ya sabes que se te junta La gente hipócrita La gente así que nada más está queriendo Como guampirillos energéticos Cómprate una Orgonita O háblame al 249-23-63 Para que yo te diga que es una orgonita Y te quites de esos malos sentimientos O de esas cosas de la electricidad Que te va a quitar la orgonita La orgonita es un sistema Que bueno que tú Háblame para que yo te explique bien Mi querido escorpión Y te quites esos guampirillos energéticos Y esa gente así da Esa gente que nada más está viendo Que te quita Y que no Y que Y como que abusando hasta del amor Está bien que usted tenga un corazón de pollo ¿Verdad? Este pero Tampoco deje que le quiten Esas energías Vas a estar con sentimientos Encontrados Porque no puedes prestar dinero Todo este año fue De no prestar dinero Porque la gente Malonguera Nada más vive de ti Y no te paga Como deberías Así es que no puedes prestar Porque puedes padecer De esas Este Ironías de la vida Esas personas A las que tú les has prestado Tu energía Tu tiempo Tus emociones Y no te pagan No valen la pena Vas a sufrir de desilusión Mi querido escorpión En esta semanilla Y cóbrales No cóbrales Porque si no te pagan Ay nanita del verro santanita Usted no le va a pasar nada Pero esa gente que no paga Esa gente Que no recibe Que cuando da Y regresa No da la misma energía Ay pues al rato Les va a piur Pero usted No mande Malos Este Sentimientos A la gente Que no vale la pena Así es que Si usted se alinea Va a estar muy contento Con mucho dinero Si usted se alinea Tendrá la salud Y andará Ingobernable Si usted se alinea Le pagarán Y si no Caput Que le corten la cabeza Para usted Mi querido Amado Y deseado Y happy birthday De mi escorpión